2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de toda nuestra querida Bolivia. Es un gusto reencontrarme nuevamente con ustedes. Les presento la clase de educación musical. Yo soy la maestra Kasumi Mendoza. El tema que veremos el día de hoy titula Himno Nacional y Canciones del Contexto, correspondiente a cuarto de primaria. Bienvenidos a esta nueva gestión. Comencemos. Los himnos deben entonarse correctamente, demostrando civismo, patriotismo y amor por nuestra querida patria. Empezaré leyéndoles lo siguiente. Bolivianos, el hado propicio. Coronó nuestros votos y anhelo. Es ya libre, ya libre este suelo. Ya cesó su servil condición. Bolivianos, el hado propicio. Todos nuestros votos y anhelo. Es ya libre, ya libre este suelo. La soló su servil condición. Al espluento marcial que ayer fuera. El clamor de la guerra ojo al oso. Siguen hoy en contraste armonioso. Crucesitos que pasen el río. Que la patria, el alto nombre, el glorioso es perdón. Confermemos y en sus alas. Que la patria, el alto nombre, morirá es que esclavos vivir. Morirá es que esclavos vivir. Morirá es que esclavos vivir. Habiendo escuchado nuestro himno, ¿crees que lo cantamos correctamente? Escuchemos la introducción. Ahora corregiremos el primer verso de la primera estrofa del himno nacional. Empieza diciendo, bolivianos, el hado propicio. En este verso, a veces pareciera que decimos helado. Refiriéndonos a un sorbete, un picolé o paleta de helado. Pero no es así. Debemos darnos cuenta que decimos el hado. Hado significa destino. Cantamos. Bolivianos, el hado propicio. Y seguimos con el segundo verso que dice, coronó nuestros votos y anhelo. Cantamos desde el principio. Bolivianos, el hado propicio. Coronó nuestros votos y anhelo. ¿Qué sigue? El tercer verso dice, es ya libre, ya libre este suelo. En este verso, y yo he escuchado, cometemos el error de decir, es ya libre, ya libre este suelo. Aspecto que no debe ser así. Escuchemos. Es ya libre, ya libre este suelo. Y como no debemos cantar de esta manera. Es ya libre, ya libre este suelo. ¿Te diste cuenta? No suena bonito. Cantemos correctamente. Es ya libre, ya libre este suelo. Y asesó su servil condición. Cantamos la última parte que decía, ya asesó su servil condición. Espero que lo corrijamos y lo trabajes con tu maestro o maestra. Nuestro himno nacional se estrenó con el nombre de Canción Patriótica, el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. A manera de ensayo, a mediodía, también la banda junto con el coro, hicieron una muestra del himno nacional en la Plaza Murillo. En la noche, en el Teatro Alberto Saavedra Pérez, se estrenó oficialmente el himno nacional. Los himnos patrios o nacionales son expresiones musicales que pueden ser cantadas y expresan el sentimiento de solidaridad, unión y patriotismo. Las mismas hacen una glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Lo mismo ocurre en cada departamento y a la vez estos tienen canciones representativas de cada región. Incluso muchas instituciones también tienen un himno que las representa, como por ejemplo el himno de tu unidad educativa. Ahora, ¿qué son las canciones? Las canciones son composiciones musicales que poseen melodía, armonía, ritmo y estas tienen también letra. También reciben el acompañamiento de instrumentos musicales y son interpretadas por uno o varios vocalistas. En el repertorio boliviano, las canciones son las manifestaciones de nuestras culturas en diversos ritmos que expresan el acervo cultural. Son también una forma de dialogar entre personas. Entre las composiciones musicales y ritmos que se encuentran en nuestro país podemos mencionar la salla, la chovena, la chacarera y muchas más. Para cantar cualquier canción es necesario ejercitar las cuerdas vocales realizando un calentamiento vocal. Con tu profesor podrás apreciar diferentes canciones de tu región o contexto. Ahora, y con la ayuda de tu maestro o maestra, reflexionemos sobre el contenido de la letra de la siguiente canción y tratemos de cantarla. 4. Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, Por ella tiene el poeta Tanta dulzura en su lira Allá van los ojos fijos En el goceo la tristeza Por ella la madre reza Al rezar para sus hijos La patria es el torrente, es el mar Es arroyo, es laguna Es nuestro sepulcro y cuna Nuestra madre y nuestro hogar La pieza que escuchamos tuvo tanto impacto Que las bandas militares la adoptaron Y la adaptaron para que pueda ser interpretada En ritmo de marcha precisamente por las bandas militares Escucha La mayoría de los himnos y marchas Se ejecutan en un compás de cuatro cuartos Tal vez tú has visto a tu profesor O a un director de una banda Marcar este tiempo Se lo hace en cuatro tiempos como dice Desde arriba Uno, dos, tres, cuatro Si marcamos el tiempo en nuestro himno nacional Sería de esta manera Bolivia nos el hado propicio Corono O nuestros votos y anhelo De esta manera hemos marcado el compás de cuatro cuartos Te dejo la siguiente actividad para que puedas realizarla con ayuda de tu profesor Escribiendo correctamente en tu cuaderno el himno de tu departamento o región También recuerda realizar la actividad de la página 22 del texto de aprendizaje correspondiente al primer trimestre Otorgado por el Ministerio de Educación Me despido de ustedes con mucho cariño Hasta la próxima 2022 Año de la revolución cultural para la despatriarcalización Por una vida libre de violencia contra las mujeres